Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms. En el último episodio comenzamos a jugar en vivo el evento de la princesa y el sapo. Ahora vamos a poder conseguir un montón de personajes de esta historia y un montón de atracciones, la carroza, establecimientos. Y el primer objetivo del evento era darle la bienvenida a Eudora, la mamá de Tiana, un personaje que nos sorprendió totalmente en esta historia que la pusieron en el juego. Pedía muy pocas fichas, logramos juntarlas y así es como le dábamos la bienvenida. Este es el momento en que habíamos completado todos los requisitos, nos pedía 4 fichas de gumbo, una ficha de la almohadilla de alfileres, un sombrero de orejas de Eudora, 200 monedas del evento y nada más que en 6 minutos ya le dábamos la bienvenida. Y así llega a nuestro parque, caminando y observando todo, hasta que nos encuentra y nos saluda, va con su canastita y nos dice Mesa para uno, por favor. Je, es una broma, he venido a ayudar a mi hija a prepararlo todo, aunque me he traído un muñuelo para luego. Tiana hizo muchos esta mañana. Ahí la vemos en nuestro parque caminando y enseguida nos pide para cumplir una misión. Dice, ha pasado un año desde que Tiana conoció a su príncipe azul y menos desde que abrió el restaurante. Decir que las cosas han cambiado un montón desde entonces es quedarse corto. Mi hija, el brindis de Nueva Orleans, incluso el señor Labuf la designó como anfitriona del baile de máscaras de este año y ella tuvo la amabilidad de pedirme ayuda con las decoraciones. Dios sabe que he cosido muchos vestidos de noche en mi vida. Unas cuantas guirnaldas de papel crepé y unos manteles debería ser tarea fácil. Es Marte ya. Misión de evento. Envía a Eudora a explorar el lugar del baile. Esta misión nos demoraba dos horas. Y allí la podemos ver observando y caminando de un lado a otro. Entramos de nuevo en los personajes y ahora podemos ver los requisitos que nos pide para subirla a nivel 2. Precisamos 5 fichas de gumbo, 2 fichas de la almohadilla para alfileres, 2 sombreros de orejas de Eudora, además 150 monedas del evento y en 6 segundos la subimos a nivel 2. Completamos esta misión y nos dice Mmm, ahora entiendo por qué Tiana quería que el baile se hiciera al aire libre y no en el restaurante. La luz que hay aquí es divina y por muy grande que sea su balcón no creo que se pudieran poner suficientes mesas ahí. Lo que no entiendo es por qué no está Tiana aquí. No es propio de ella llegar tarde. Y enseguida aparece otra misión y nos dice Conozco a Tiana y suele ser muy responsable. Empiezo a pensar que va a ocurrir lo mismo que el año pasado. Escuchar su versión de la historia es una cosa, pero por lo que a mí me concierne, yo tuve que pasar una semana entera sin saber dónde estaba mi hija. Y mamá, me he casado en secreto con el príncipe de Maldonia, es una excusa que no va a funcionarle más. Suspiro, estoy divagando. De verdad, solo espero que esté bien. Se busca princesa desaparecida. Misión de evento, envía a Eudora a buscar a Tiana. Para poder cumplir esta misión debemos subir a Eudora al nivel 2. Completamos otra vez todos los requisitos que nos pedían para subirla de nivel. Y en muy pocos segundos llega de nuevo delante del castillo. Esta es la bienvenida. Bueno, ahí la podemos ver otra vez. Gracias por tu amabilidad. Y enseguida sale otra misión más, que es por haberla subido de nivel. Es un gran detalle por su parte, y una gran verdad. Toda mi vida he trabajado muy duro, y a veces no por elección propia. Sobre todo desde que James falleció. No obstante, a pesar de todo, me siento muy orgullosa de ser una costurera tan buena. Por eso aún acepto nuevos proyectos de vez en cuando por puro placer. Estoy agradecida de tenerlo como afición. Moda vanguardista, misión secundaria, envía a Eudora a descubrir nuevas ideas para vestidos. Esta misión solo demora 60 minutos, y apareció allí debajo en las misiones con fondo amarillo porque no es parte del evento. Entramos de nuevo a los personajes, y estos son los requisitos que precisamos para subir a Eudora a nivel 3. Debemos conseguir 10 fichas del Gumbo, además 3 fichas de la almohadilla para alfileres, 3 fichas del sombrero de orejas de Eudora, 200 monedas del evento, y en 6 minutos las subimos a nivel 3. Entonces envié a Eudora a cumplir la misión que nos pedía para el evento. Decía envía a Eudora a buscar a Tiana, demoraba 6 horas. Cuando la completamos nos dice, pues, o está trabajando mucho de nuevo, o verdaderamente debería preocuparme. Por el momento voy a elegir la primera opción, aunque por si acaso me aseguraré de no ser la única que la busca. Enseguida sale otra misión y nos dice, debería decírselo al príncipe Nadine, no solo para que me ayude a buscarla, sino porque se preocupa por Tiana. Es el maestro de ceremonias del baile de máscaras, se encarga de la música y demás, así que estará cerca de aquí. Siendo sincera, apenas paso tiempo con él si no está Tiana. Así que, si al final resulta que no pasa nada, pues bueno, servirá para que nos conozcamos mejor. Da la bienvenida al príncipe Nadine. Bueno, y en ese momento en que llegué a esta misión, todavía el príncipe Nadine estaba bloqueado. Todavía faltaban 5 horas, 38 minutos, para que el juego lo habilitara y pudiéramos empezar a juntar sus fichas. Mientras tanto, subí a Eudora a nivel 3, que aún no lo pedía, pero como ya tenía todas las fichas necesarias, aproveché a adelantar eso y nos dice, eso ha sido un detalle por tu parte. Y ahora, estos son los requisitos para subirla a nivel 4. Nos pide 20 fichas del Gumbo, 5 almohadillas para alfileres, 5 sombreros de orejas de Eudora, 300 monedas del evento y en 35 minutos sube a nivel 4. También empezamos a jugar el primer mini evento, decía a tomar viento, despeja las almejas. Debíamos ir tocando almejas que aparecen por nuestro reino. Y en el calendario nos dieron el cofre legendario con la historia de la sirenita. Y a mí lo que me tocó fue la carroza de la sirenita, que yo no la había canjeado, porque no me llamaba tanto la atención, porque me parece que faltaban los personajes, ¿no? Y ahora sí desbloquearon al Príncipe Narin y ya podíamos juntar todas sus fichas. Los requisitos que nos pide son 10 fichas de Gumbo, que ya sabemos cómo se consiguen. Además, precisamos 16 ukelele pantanoso. Y tenemos un montón de personajes que nos dan esta ficha, por suerte. Tenemos a Luis en una misión de 2 horas, Bupi en 4 horas, está el Príncipe Azul en 4 horas, una misión de Ham y Woody en 4 horas, Sebastián en 4 horas, la atracción atlántica en 8 horas y otros personajes que aún no tenemos. Además de eso, nos pide 12 sombreros de orejas del Príncipe Navin y para eso también nos ayuda Luis en una misión de 2 horas. También está Cenicienta en 4 horas, la mamá de Tiana, Eudora, en 4 horas y después también hay otros personajes que no tenemos. Además, nos pide 2.500 monedas del evento y en 60 minutos lo tenemos en nuestro parque. Estas son las almejas que van a aparecer por todo nuestro parque. Debemos buscarlas, simplemente tocarlas. Y así las vamos juntando y participamos por la tabla de clasificación que aparece en el botón del evento. Allí vamos a quedar en algún puesto para cuando termine este mini evento. Nos van a dar como recompensa algún cofre que aparece por allí y también monedas del evento. Por lo general aparecen 10 almejas cada 4 horas más o menos. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Esta fue la bienvenida de Eudora, la mamá de Tiana y el primer personaje, el primer objetivo también de este evento de la princesa y el sapo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron en vivo el otro día. Cuando empezamos a jugar este evento, bueno, me alegró muchísimo. Estaba muy emocionada de empezarlo porque vamos a poder tener un montón de personajes que están buenísimos. Me dejan en los comentarios cómo van ustedes con el evento. Y además también quiero saber qué les tocó en el cofre legendario de la historia de la sirenita. Bueno, quiero saber si consiguieron algún personaje, atracción o algo que les falte. Yo mientras tanto voy a seguir juntando las fichas para el príncipe Navin y poder darle la bienvenida. Bueno, les voy a estar mostrando eso en cuanto pueda. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!